Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Badri, sinónimo de cuidado personal. Como siempre, los mejores productos, herramientas y accesorios para el profesional y el público en general. Los esperamos en nuestra nueva dirección. La Prida 154. Badri. Sanatorio San Martín, Venado Tuerto. Desde 1950. Siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida. Todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. Setir. Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato. Supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook. La última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan. Centro de Jardinería. En plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Algar 601. Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda. En este último tramo del mes de julio. Un último tramo, si vemos estos días que nos quedan, perdón, hasta la finalización de este mes, el mes número 7 del año. Con, según dicen los meteorólogos, bueno, importantes cambios en las temperaturas. Hoy estamos con frío, por cierto, esta mañana así se notó por todas partes. Pero para el jueves y para el viernes se anuncian temperaturas casi, casi, casi entre primaverales y veraniegas. Cambios de temperatura que, como sabemos, también traen sus problemas de salud. Así que hay que precaverse en este tema también. Bueno, por supuesto hay mucha información. En este caso, el fin de semana tuvo mucha información internacional. Más particularmente las elecciones en Venezuela que han traído, más allá del interés que causa lo que sucede en un país cercano a nosotros por muchos motivos, ha traído mucha repercusión porque a pesar de que se había difundido en todos los medios prácticamente, que se daba por asegurado e incluso por un porcentaje muy amplio, la victoria de la oposición, después de un prolongado periodo de lo que podría denominarse el chavismo, el movimiento inaugurado por el ya fallecido Hugo Chávez, que gobernó en dos oportunidades y que fuera sucedido por Nicolás Maduro, actual el presidente venezolano, y que ayer contra esos pronósticos, si bien es cierto que los medios venezolanos estaban un poco más, digamos, divididos en cuanto a las preferencias, es decir, se daba ganador tanto a Maduro como a Urrutia, el candidato de la oposición, pero los venezolanos sobre todo exiliados, hay una gran cantidad, oscila entre los 6 a los 7 millones, un poco más de 7 millones de exiliados y venezolanos que se fueron de su país. Hay muchos en Argentina, por cierto, debido a las condiciones económicas y como forma de escapar a una situación económica muy compleja que está viviendo esa nación. Lo cierto es que las elecciones se dieron, hubo numerosos incidentes en la previa, en los cierres de campaña, enfrentamientos, no solamente en el país, no solo en Venezuela, sino también en otras partes del mundo con venezolanos a favor y en contra de Maduro, o a favor y en contra del partido de la oposición. Lo cierto es que los cómputos finales, el Comité Nacional Electoral Venezolano, después de un largo periodo donde no hubo información, no hubo noticias al respecto, lanzó los cómputos con el 80% de las mesas escrutadas, siempre según los datos oficiales, de un 51% favor de Nicolás Maduro contra un 44% de Urrutia. Claro, esto trajo una inmediata repercusión de alegría y de adhesión, por supuesto, por parte de los simpatizantes del actual presidente venezolano, quien pronto se proclamó vencedor. Y fue muy duro con los partidos de la oposición, pero también y fundamentalmente con aquellos dirigentes que expresaron su rechazo a su continuidad y que de algún modo también decían, si gana es porque hay fraude, no puede ganar Maduro. Este elemento, que realmente su intensidad, su magnitud, si los tiene pocos antecedentes en nuestro país, ha llevado a una suerte de sacudida en todo el andamiaje internacional, sobre todo en esta porción del continente, pero no solamente aquí, sino también en varios países europeos. Si venimos a lo que más nos interesa, el presidente argentino, Javier Milay, desconoció ya formalmente el triunfo de Maduro ayer en un, digamos, absolutamente indeseable, podríamos decir, mensaje a través de la red social X, ex Twitter, habló sobre que los venezolanos debían oponerse a ese nuevo triunfo fraudulento, según Maduro, e incitaba a las Fuerzas Armadas venezolanas para que tomaran un rol activo. Estaban llamando un golpe de Estado, obviamente. Esto provocó una reacción tremenda por parte de Maduro, quien calificó a Milay en términos insultantes. Y como Maduro, saben ustedes, es un boxeador amateur, dijo, no me durarías un round, calificándolo de bicho, entre otras lindezas. Bueno, lo cierto es que más allá de esto, hoy Maduro retiró todo el personal diplomático, es decir, aquel que representa su país, de naciones como la nuestra, la Argentina, retiró los diplomáticos de la Argentina, pero también de otros países de la región, quienes consideraron que su triunfo debía ser por lo menos certificado. Las respuestas son más o menos de este tenor, haciendo una síntesis. Brasil, Colombia y México llaman a esperar el final del escrutinio. López Obrador, por ejemplo, presidente mexicano, en un principio admitió el triunfo de Maduro, pero pidió esperar resultados finales, mientras que un grupo encabezado por Argentina desconoce el triunfo de Maduro, y por último, Bolivia, Honduras y Cuba ya han felicitado formalmente al presidente. Bueno, esto es lo que tenemos en el contexto de hoy. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con Marcelo Grignoni, que es un especialista en temas internacionales, es un conocedor de estas cuestiones, y que por supuesto también habla de un entramado que va mucho más allá, siempre ocurre así, va mucho más allá de aquello que difunden y que consumimos todos, los que leemos, los medios, tanto nacionales como internacionales. Bueno, lo cierto es que ya veremos qué implicancias puede tener esto. Estados Unidos se mostró preocupado, hay que temblar, cuando Estados Unidos dice sentirse preocupado por las elecciones venezolanas, ayer se expresó en esos términos Anthony Blinken, que es el Ministro de Relaciones Exteriores, en realidad allá se llama Secretario de Estado, pero es el título que le dará en Estados Unidos al Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores. Ya veremos qué pasa con esto. Viniendo a nuestra realidad argentina, nacional, tenemos que se vence el plazo, es el próximo 4 de agosto concretamente, para el RACE, la forma de obtener algún tipo de subsidio, que en algunos casos son sustantivos importantes, en cuanto a la luz, a la electricidad y al gas. Esto es realmente importante porque de lograr esos subsidios, de acuerdo a la categoría que se esté, en cuanto a cómo se ha dividido el rango de consumidores, por la cantidad justamente de los elementos que consumen, tanto electricidad como gas, y las diferencias son notables, porque los aumentos son monumentales. Bueno, el gobierno, por decisión propia, ante el desacuerdo con las partes convocadas, fijó el salario mínimo pital y móvil en un 12%, una cifra que es un chiste de mal gusto, y encima dividido en cuatro cuotas. Esto, desde luego, pisa aún más, si esto fuera posible, el poder adquisitivo de los salarios. Por otra parte, un anticipo de lo que van a ser los aumentos de agosto, el mes que comienza dentro de pocos días, trae aumento de muchos ítems, y hay uno en particular que tal vez pueda parecer alejado de nosotros, pero se trata de los aumentos importantes en los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. Solemos viajar frecuentemente entrando a ese territorio, y por lo tanto es importante también conocer con qué nos vamos a encontrar a la hora de pagar un peaje. Mientras que hay otras cosas que también son de difusión nacional, como por ejemplo la telefonía celular o las prepagas. La jubilación, una especialista explica que a pesar de lo que se dice, la jubilación pierde frente a la inflación aún con el aumento que se le va a dar ahora, que va a llevar la mínima a casi, casi 295 mil pesos con el bono, si no es inferior la cifra. Un dato increíble, el 93% de los argentinos está hoy endeudado, es decir, que le debe plata a alguien, puede ser a un banco, puede ser a un familiar, es decir, digamos la recesión y el poder adquisitivo cada vez menor, esto se acentúa a pasos agigantados, hace que el individuo, la familia, se tenga que endeudar, y se endeuda para pagar algo, con lo cual crea otra deuda y entre en un círculo realmente inquietante. Bueno, panel de expertos para la reforma previsional santafesina, opiniones de quien fuera titular de la caja de jubilaciones de Santa Fe hace un tiempo, contando su experiencia. Y desde luego la situación internacional, sobre la cual después vamos a extendernos, pero no podemos sacarla de nuestro recorrido de títulos del día, mientras por un lado se habla de fraude, por el otro, naciones importantísimas como China y Rusia ya han saludado a Maduro por su reelección. Así está el mundo, así está el país, lo vemos en este recorrido de títulos. Atención a quienes reciben subsidio para los servicios de luz y gas a través de las tarifas, claro, porque hay tiempo hasta el próximo 4 de agosto para reinscribirse en el RACE, que es este registro que justamente permite mantener esa ayuda en el marco del pago de las tarifas. Tiene que tener en cuenta el consumidor cuál es el consumo mensual que tiene, porque tienen un límite, a partir de ese límite empieza a pagar tarifa plana, primer punto. Y la segunda cuestión es que tiene que reinscribirse aquel que tiene tarifa social, porque si no, lamentablemente va a ingresar a lo que se llama el segmento 1, es decir, sin subsidio. ¿Es mucha la diferencia para quienes se anotan para el subsidio o quienes no? Sí, sí, es muchísima la diferencia. Todo tiene un límite de consumo, es decir, si gasto más de, supongamos, 350 kilowatts, voy a empezar a pagar tarifa plana. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que tiene que cuidarse mucho el consumo. Pero más allá de eso, las diferencias son abismales. Para obtener el subsidio de Luz y Gas, hay que inscribirse en www.argentina.gov.ar. Subsidio completar trámite. La fecha tope es el próximo 4 de agosto. Es un subsidio por hogar o grupo familiar. En el caso del N2, el subsidio mayor, el ingreso tiene que ser menor a 873.168 pesos y no tener más de un inmueble y un auto de menos de 3 años. En el caso del N3, que es el subsidio limitado, hay que ganar entre 873.179 pesos y 3.056.000 y no contar con tres o más autos o inmuebles. Después de llenar el formulario, tiene que ser aceptado y de ser aceptado se hace forma inmediata. Y ayer presentamos una nota pidiendo que se prorrogue el término, porque si no, lamentablemente, el domingo, aquel que no se anotó, va a empezar a ser N1. Y N1 significa no tener ningún subsidio. Entonces, a lo mejor va a tener aumentos, y no lo estoy diciendo literal, aumentos de hasta el 1.000%. El salario mínimo vital y móvil, porque se fijó por decreto, lo hizo el Poder Ejecutivo Nacional ante la falta de acuerdo con empresarios y sindicatos, en el caso puntual de los gremios y las centrales obreras, que reclamaban un porcentaje mayor de incremento. De esta manera y en esta placa, compartimos con ustedes en cuánto queda el salario mínimo. 254.231 pesos con 91 centavos para el mes de julio. Monto que aumentará en el mes de agosto a 262.432. Para septiembre, 268.056 pesos. Y para octubre, 271.571 pesos. Reiteramos, el nuevo salario para cobrar el próximo mes, y que impacta de lleno, entre otros, en asignaciones y en jubilaciones, tiene que ver con el número que vemos arriba, los 254.231 pesos, con la hora jornalizada que asciende a 1.271 pesos con 16 centavos. Y empezamos la semana hablando de esto que no te gusta, claro, los aumentos, los aumentos de agosto, ¿sí? Atención, con esto prepará la billetera, porque vas a tener que agregar algunas cuestiones, y a tener en cuenta que aumentan algunos servicios, ¿sí? Que aumentan a partir del mes que viene. A ver, entre un 2 y un 3% los combustibles, ¿sí? Esto, si bien no está confirmado, es lo que está estipulado por el sector. Vos sabés que los combustibles vienen aumentando a por la actualización del impuesto a los combustibles, menos de lo que en realidad se previó en su momento, porque justamente para tratar de aminorar la carga inflacionaria, no están actualizando del todo el impuesto a los combustibles, un poquito, ¿sí? Y se espera que justamente en agosto pase algo similar en julio, ¿sí? Que el aumento estuvo, pero fue más o menos moderado. Bueno, hay que esperar, pero estos son los porcentajes que calculan desde el sector. De entre 5 y 8% las prepagas. Atención con esto, seguramente ya te habrá llegado el mail de las principales empresas de medicina prepaga anunciando estos incrementos. Algunas están entre 4,9, 4,8, redondeamos en 5, y otras directamente se fueron a 7,8, 7,9%. Y atención que vuelve a ser un servicio desregulado en la práctica, ¿sí? Esto de tener que aumentar en línea con la inflación, duró unos meses, se terminó este acuerdo que habían generado justamente con el sector y ahora aumentan de acuerdo a la estructura de costos, ¿sí? Y un poquito más también. A ver, después, 247% en alquileres. Bueno, esto es para los contratos, no es para todo el mundo, que nadie se me asuste del otro lado. Esto es solamente para aquellos que todavía mantienen vigente el contrato regido por la ley de alquileres, que lo que prevé justamente es una actualización anual. Bueno, de acuerdo al índice de contrato de locación, un indicador para referenciarnos, ¿sí? En cuánto debería estar el aumento interanual, dice que los alquileres en agosto tendrían que subir un 247%, ¿sí? Esto es para aquellos que pagan un aumento una vez al año. Bueno, efectivamente, en agosto este es el porcentaje aproximado. Por otro lado, a ver, atención con esto, peajes bonaerenses, ¿sí? Tercer aumento del año. Tuvimos un aumento del 50% en marzo, uno a mediados del 35% más o menos, y ahora se suma otro del 157% en autopistas, ¿sí? Y del 137% de camino a la costa atlántica, en autovías de camino a la costa atlántica. Atención con esto porque ya estamos hablando de incrementos bastante fuertes, ¿sí? En estos primeros seis meses del año para lo que son justamente los peajes bonaerenses. Y por último, la telefonía, claro, el teléfono, ¿sí? En realidad los servicios de telecomunicaciones que vienen aumentando el internet, el cable, el teléfono, mes a mes, que ya hace tiempo están desregulados. ¿Te acordás que en su momento, en 2020, en plena pandemia, se habían determinado como servicios esenciales, el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, buscaba determinar, ¿no? El incremento mensual, pero las empresas terminaron presentando una medida frente a la justicia, la justicia dijo, ok, aumente lo que les parezca, y con esa medida cautelar, efectivamente, nunca hicieron caso, ¿no? A ese ajuste autorizado por el ENACOM. Y ahora, justamente, obviamente, que ya está completamente desregulado, y van a aumentar lo que estamos viendo en pantalla. Entre un 2 y un... Entre un 5 y un 6% de acuerdo a las principales compañías de teléfono. Así que, atención con esto, porque son los aumentos de agosto que tenés que saber. La jubilación, que sabemos, sigue perdiendo contra la inflación y no se recompone, son 225.628, más el bono que se mantiene fijo en 70.000, lo que la va a llevar a un 295.628 pesos. Por debajo de las 300 lucas, es donde una canasta básica. Ya se ha hablado, acá no necesitas 45 lucas por día, acá una familia, más o menos, para poder sobrevivir. Bueno, una suba del 3,5% por debajo, claramente, de la inflación. Y acá tenés la variación. Desde diciembre, el poder adquisitivo del bono a los jubilados se redujo en un 35%. Claro, porque mirá, en diciembre del 23 estaba en 107.000, casi 108.000 pesos. En enero, casi 90.000, 89.500. Mirá, febrero. Marzo sí tuvo una compensación un poco mejor. Y después, lamentablemente, va bajando hasta los 70.000 pesos. Recordemos que esto es progresivo, ¿no? Ese es el tope que estamos hablando en cuanto a la jubilación. Porque aquellos que están por arriba de esta mínima, ese bono va de manera decreciente. No es el mismo bono de 70.000 absolutamente para todas las categorías. Ahí tenés el haber mínimo, los bonos, y el haber mínimo más el bono que genera este tipo de compensación. La realidad es que en agosto vos tenés una jubilación que va a estar en 295.628 pesos. Algo que sigue siendo lamentablemente insuficiente, sobre todo para los jubilados. Que a ver, sabemos, alimentos y medicamentos. 9 de cada 10 argentinos están endeudados. El 60% tiene entre 2 y 3 deudas. ¿Qué dice? A ver, tarjeta de crédito, 26% de tarjeta de crédito. 10% deudas con familiares. 10% le debe plata a algún familiar. Deudas bancarias, 9%. Servicios, colegio, impuestos, 8%. Alquiler y fiado, 7%. Prepaga, 5%. Es lo que debe la gente, ¿no? Y este porcentaje, el 93% de las personas ha aumentado en los últimos meses. Como consecuencia, sobre todo, del aumento en los precios y la baja del poder adquisitivo. Tarjetas de crédito. ¿En qué se endeuda la gente? Compra de alimentos, 54%. Ese es un dato, ¿no? Hay gente que al acumularsele un saldo sin pagar, el banco le ofrece un crédito. Le dice, bueno, te doy un crédito personal. De esos créditos que el banco dice, bueno, usted tiene a disposición un crédito a sola firma. Y la gente toma el crédito. No, porque uno diría, a ver, tomaste un crédito a sola firma porque, no sé, se te rompió la heladera. Bien, bárbaro. No, no. Tomás el crédito para pagar la deuda de la tarjeta. Claro. O sea, ahí tenés el corazón de deuda. Una parte muy importante de las deudas, el 40%, están en algún tipo de mora. O sea, ya están en problemas. Bueno, en Afta tenemos 16%, por ejemplo. Claro, claro, sí, sí, sí. Eso dentro de la tarjeta de crédito. Impuestos y servicios. No tenés que pagar, por ejemplo, la VL, o tenés que pagar la patente del coche y no te alcanza. La ropa, 11% y vamos bajando. Ves como que la gente, el número va bajando a medida que los gastos son menos esenciales. Yo diría, de toda esa lista diría, bueno, a ver, ¿qué es lo lógico? Y bueno, es lógico que vos quieras cambiar un electrodoméstico porque lo tenés que cambiar porque se te rompió. Y bueno, está bien, ahí fuiste al crédito. Pero ese es el 5% nada más. Claro, claro. O sea, vos tomás un crédito para pagar impuestos, porque es lo que acabamos de ver, ¿no? Sí. Para pagar la patente del auto. Sí, una locura. ¿No? Una locura. Tenés un porcentaje en situación de irregularidad en mora. Y después ahí aparecía también, bueno, esas otras, ¿no? Deuda de despensas, deuda de cuota de colegio. Sí. Eso ya es terrible, ¿no? Hay gente que está dejando de pagar algo porque no lo pudo pagar, que se le va a ocasionar un problema inmediato. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay a contrapelo, ¿no? De algún título que vimos esta semana en algunos diarios de circulación masiva, o incluso desde el propio gobierno, que encontró un datito de mayo y dice, los salarios en mayo le ganaron un poquitito a la inflación, que es, hay que aclararlo, los salarios solamente en blanco. Pero a ver, cuando yo miro toda la línea, ¿qué encuentro? Que los salarios siguen estando, ni hablemos jubilaciones, ¿no? Cuando siguen estando totalmente pulverizados, la gente está achicando consumos y además está aún achicando consumos, gastando por arriba de lo que tiene. ¿Cuánto representa la deuda del total del ingreso? 33% de los hogares entre 30 y 40% del ingreso, 20% entre el 20 y 30 y 18% entre el 40 y el 50%. No, pero que vos ya debas, el 30% del ingreso que está desde lo mínimo, es tremendo. Yo creo que el foco hay que ponerlo en la limitación de los excesos que se han producido en los últimos años. Yo vengo denunciando que existe un déficit que se iba acrecentando exponencialmente y no se hizo absolutamente nada. Es decir, se hicieron cálculos actuariales que después por presión de los gremios dejaban de utilizarse, integré una reforma de la ley que llegó hasta su final y después otra vez por presión de los gremios no se llevó adelante y llegamos a esta situación, que yo digo que es muy buena para debatirla como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora en esta discusión que debe respetarse el criterio de todos los sectores, está la seguridad social para cubrir a los trabajadores, están los gremios que ellos defienden lo que entienden como sus conquistas sociales, que pueden estar dentro o fuera de la seguridad social, está el Estado que es el que pone los límites, hasta donde los límites de tolerancia, y fundamentalmente está la ciudadanía. La ciudadanía que dice, si yo no soy beneficiario de este régimen, ¿por qué tengo que estar financiando con sus impuestos su déficit? Pero la pelea se va a dar el año que viene, el año que viene el gobierno nacional va a hacer su reforma nacional y va a exigir que las provincias se armonicen de acuerdo a lo que se firmó oportunamente y que es base de reconocimiento de la deuda, la armonización, para que armonizar significa poner los dos sistemas iguales, y entonces allí va a venir la gran pelea. Debemos estar preparados ahora con una ley adecuada, de manera que cuando vengan el año que viene, digamos nosotros ya hicimos la reforma y no nosotros estamos con un déficit que es totalmente impagable. Cuando se habla de armonización, estamos hablando de incremento de la edad jubilatoria, gradualidad, ¿hasta qué punto para poder implementar estos cambios? Cuando se armoniza, se armoniza para abajo. Entonces los jubilados nuestros están en una muy buena situación y van a pretender que vayamos a las mínimas que lleva el régimen nacional. Armonizar, bueno, ¿cuál va a ser la movilidad? Nosotros tenemos una movilidad que sigue los aumentos de los activos, o sea que sigue el costo de vida. Es decir, no queremos tener el ejemplo del ANSES, y además en el acuerdo que firmó en el Pacto de Mayo el Gobernador, está la posibilidad de las administradoras de fondos de pensión si voluntariamente lo aceptan los afiliados. Esa va a ser la otra gran lucha que se va a dar. Y en cuanto a la gradualidad, ¿con cuánto tiempo se tendrían que implementar esto? Indudablemente cada 4 o 5 años se tienen que ir haciendo algún tipo de ajustes, y principalmente llevar a las mujeres al mismo límite de edad, de requerimiento de los varones, en forma gradual, para que no afecte a las que se estén por ir ahora, pero ya todas las cajas profesionales en todo el mundo, dada la actividad laboral que tiene la mujer, están en 65 años para los dos, y gradualmente se va a ir llegando a los 70. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos tenía serias preocupaciones de que el resultado anunciado no reflejara la voluntad ni los votos del pueblo venezolano, y pidió a las autoridades electorales que publiquen un recuento detallado de los votos. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, dijo la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en una publicación en la plataforma X. Mientras tanto, los presidentes de Cuba, Honduras y Bolivia publicaron mensajes de felicitación a Maduro en sus cuentas de redes sociales, y muchos calificaron la votación de histórica. Distintos presidentes, también referentes políticos de los países de la región, rechazaron con dureza la reelección de Maduro. Gabriel Boric, que uno podría imaginar, a ver, no digo que esté alineado con Maduro, pero es un referente de la izquierda. Mientras tanto, vamos viendo los tweets que publicaban los distintos líderes mundiales. Aquí vemos el de Miguel Díaz Canel, el presidente de Venezuela. Ahí vemos el de Gabriel Boric, que decía que fue uno de los primeros que se manifestó. Dijo que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile, no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Recién también veíamos un tweet del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que dijo, así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y en los mecanismos utilizados para llegar a él. En tanto, Javier González Olechea, canciller de Perú, dijo que condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela, el Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. También luego se expresaron algunos líderes europeos que, lógicamente, arrancan la jornada o arrancaron la jornada hace dos horas y seguramente durante el transcurso del día seguiremos escuchando y leyendo qué es lo que opinan de esta victoria de Nicolás Maduro según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. China felicitó hoy a Venezuela por lo que llamó una exitosa celebración de elecciones y también a Nicolás Maduro por su reelección después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciara su victoria en los comicios llevados a cabo ayer domingo. El portavoz de la Cancillería China, Lin Jiang, agregó hoy, después en rueda de prensa, que China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Este año se celebra el aniversario número 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Y China le da gran importancia al desarrollo de las relaciones entre ellos y Venezuela y está dispuesta a trabajar con este país sudamericano para enriquecer de manera continua el contenido de la Asociación Estratégica China-Venezuela y beneficiar mejor a los pueblos de dos países o de los dos países. Felicitó entonces, trasladó su felicitación a Nicolás Maduro por este resultado que dieron a conocer en Venezuela de las elecciones, aunque recordemos, la oposición niega los resultados y señaló, esto lo dijo Putin, que el triunfo de Maduro favorecerá el desarrollo constante de las relaciones entre Moscú y Caracas. Las relaciones entre Rusia y Venezuela son una asociación estratégica. Estoy seguro de que sus acciones como jefe de Estado contribuirán aún más al desarrollo constante de esta asociación en todos los ámbitos. Esto lo señaló Putin, según se ha destacado en el servicio de prensa del Kremlin, en el canal oficial de Telegram. Putin también subrayó su compromiso para construir un orden mundial más justo y democrático de la mano de Maduro y otros aliados. Quisiera reafirmar nuestro compromiso de continuar nuestra cooperación constructiva en importantes asuntos bilaterales e internacionales, dijo el presidente ruso. Finalmente, el mandatario ruso también aseveró que Maduro siempre será bienvenido en territorio de Rusia. La última reunión de ambos líderes de data data de septiembre del 2019, cuando el venezolano visitó Moscú. El Kremlin anunció el pasado mes de abril que estaba ultimando fechas para una nueva visita. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que había una victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de ayer, con algo más de un 51% de los votos, por delante del principal candidato opositor, Edmundo González, que cosechó, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, un 44% de los votos. Tanto González como María Corina Machado, vencedora de las primarias opositoras, pero inhabilitada por la justicia venezolana, rechazaron los resultados oficiales y apuntan a que su candidatura logró en torno a un 70% de los votos. La comunidad internacional aboga a su mayoría por un recuento transparente. Y vamos a seguir con este último tema relacionado con las elecciones en la víspera en Venezuela, que desde luego tienen, como es notorio, una magnitud que excede en mucho, en mucho, al país en donde se celebraron esas elecciones. Estamos con Marcelo Brignoli, él es un especialista en política internacional, nos ha acompañado ya muchas veces y esta vez quisimos que también lo hiciera para conocer su opinión sobre esto que ha ocurrido y su trascendencia dentro y fuera de Venezuela. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Isabel. Un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, contame qué te parece no solamente lo ocurrido ayer en el país, en Venezuela, claro, sino también lo que está sucediendo en estas horas. Por ejemplo, el retiro del cuerpo diplomático venezolano de la Argentina, ¿no? A mí me parece que, como todas las circunstancias complejas, no pueden ser analizadas con facilidad. La segunda cuestión que me parece es que cualquier análisis de estas características necesita un contexto histórico y también necesita un análisis de la trayectoria de quienes opinan en sus distintas características sobre lo sucedido en Venezuela. Hay una cosa que va de suyo, pero no está de más recalcar, que es suponer que a Estados Unidos le importa la democracia es bastante difícil de entender en alguien con más de 12 años. Estados Unidos ha llevado adelante cuánto golpe de Estado ha habido a lo largo y a lo ancho. Ha sido el único país en la historia que ha utilizado bombas atómicas contra población civil. Y en realidad lo que está haciendo Estados Unidos, si vos querés, legítimamente, es defender sus intereses que pasan por intentar tener el control de la primera reserva petroleral del mundo y de la segunda reserva mineral del mundo que está en territorio venezolano. Y en virtud de eso lleva adelante una serie de situaciones, operaciones y características para que la gente lo entienda. Desde el año 98, que por primera vez Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, hasta la fecha se llevan realizadas 17 elecciones por distintas razones, presidenciales, regionales, constitucionales, dos revocatorias de mandato. De esas 17 elecciones, la oposición desconoció el resultado en 16. Solamente en una aceptó el resultado, que fue en la reforma constitucional del 2007, que ganó la oposición y que impidió la reforma constitucional que el entonces presidente Hugo Chávez proponía. Y obviamente el gobierno de Hugo Chávez admitió la legitimidad de esa elección y retiró su proyecto de reforma constitucional al haber sido derrotado en el plebiscito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que resulta llamativo que no exista sobre Haití la misma preocupación democrática que existe sobre Venezuela o que se considere que los presidentes de El Salvador, Nacid Bukele, que hizo todas las violaciones a vida así por haber, o Zelensky, que disolvió los partidos políticos y gobierna por decreto terminado su mandato, sean demócratas y el gobierno venezolano no. En realidad lo que expresa este debate no es un desplace de un debate de valores ni de moral ni de concesiones republicanas o de concepto republicano expresa un debate de intereses y en ese sentido claramente vos acabás de observar recién la crónica que vos pusiste en pantalla donde hay determinados gobiernos que tienen alianzas estratégicas con Venezuela que plantean su acompañamiento del proceso político de Venezuela y determinados gobiernos que no pueden tener actividad de injerencia en los asuntos internos de Venezuela que expresan su rechazo. Esto tiene que ver básicamente como lo que hablamos antes de la situación de la energía. También me parece que a esta altura el debate sobre la conceptualidad democrática es bastante relativo porque de hecho hay situaciones que se prosumen dadas que no están dadas como tal. La primera de ellas que se prosume dada es que Estados Unidos tiene una sede en Washington de un tribunal electoral mundial que determina cuáles elecciones son democráticas y cuáles no como si alguien alguna vez de la comunidad internacional le hubiera asignado esta tarea. La segunda cuestión es que la misma situación que se le pide al Consejo Nacional Electoral de Venezuela por ejemplo no se le pide a Francia. Yo intenté todo el día consultar las actas de la elección de Francia no las encontré por ningún lado. Las actas de la elección de Inglaterra no las encontré por ningún lado y tampoco encontré por ningún lado cuáles son los elementos jurídicos institucionales que determinaron que la Unión Europea y Estados Unidos reconocieran durante tres años a alguien que se autoproclamó una paz como presidente de Venezuela como fue Juan Guaidó. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ninguna legitimidad histórica institucional y verdaderamente democrática de aquellos que cuestionan la democracia en Venezuela en estas horas. Lo que no implica que no sea cuestionable que tenga errores que tenga dificultades y que inclusive haya algunas arbitrariedades que merezcan ser observadas. Pero básicamente del mismo modo que algunos consideran sospechable el sistema electoral de Venezuela no es menos sospechable en todo caso que las críticas que se hacen a su sistema electoral. Ahora, ¿cómo se plantea esto digamos dentro de un ajedrez internacional? Algo mencionabas vos y desde luego algo hemos podido percibir con la rápida aceptación del triunfo de Maduro por parte de China y Rusia. ¿Cómo se inscribe esto dentro de este nuevo orden que evidentemente ya está cada vez consolidándose más si es que ya no lo está completamente? Históricamente por lo menos en los últimos 40 años los grandes estudiosos de relaciones internacionales desde la academia o desde la investigación práctica de lo que han sido las políticas exterior de los países sobre todo los países centrales han determinado que el mundo se ha regido lo que se conoce habitualmente como la gobernanza global por la disputa el intercambio y la asimilación de tres grandes hegemonías la hegemonía militar la hegemonía comercial y la hegemonía financiera hasta no hace más de 10 años Estados Unidos era depositario en un mundo unipolar controlado por Estados Unidos a su imagen y semejanza de estas tres hegemonías la hegemonía militar claramente la ha perdido a partir del desarrollo tecnológico muy superior de Estados Unidos de la Federación de Rusia que ha determinado que hoy la capacidad nuclear y la capacidad de armamentos de última tecnología de Rusia es superior a la de Estados Unidos la hegemonía comercial la ha perdido a manos de China es una obviedad manifiesta de donde se asuma o no por parte de Estados Unidos y la hegemonía financiera que es la última con la que intenta mantener esta estrategia de desesperación de influencia unilateral unipolar en el mundo global está regida por la posibilidad de que el dólar estadounidense siga siendo la moneda de intercambio comercial y de reserva de valor a nivel global esto también se está deshilachando se está deteriorando básicamente porque sus principales aliados desde la década del 70 que eran los países del Golfo Arábico en lo que se conoció como la irrupción de los petrodólares han decidido abandonar el dólar como moneda de cambio la Federación Rusa que es el principal exportador de gas del mundo y el segundo petróleo del mundo abandonó el dólar como moneda de cambio y en realidad bueno nosotros en Argentina porque vivimos en un mundo paralelo es de los pocos países que quiere incorporar al dólar a su moneda nacional cuando en realidad en el conjunto de la humanidad y en el conjunto de los países están huyendo del dólar como moneda de intercambio es obvio que Estados Unidos no soporta esta situación además la crisis interna de Estados Unidos es de tal magnitud que han tenido que retirar a su presidente en ejercicio nadie sabe a dónde por su senilidad visible que ni siquiera puede presentarse a la reelección y que inclusive hay muchas voces en el propio Estados Unidos que determinan que si alguien está incapacitado cognitivamente como para presentarse a una elección de ninguna manera puede tener a su cargo el segundo nacional nuclear más importante del mundo que está en Estados Unidos pero bueno esto es Estados Unidos hoy que habla como si fuera depositario unilateral del conjunto de las verdades de las morales y de las democracias en el mundo y en realidad lo que también es cierto que la vocación de sodomización de muchos países y de muchos gobiernos de bailar al compás de Estados Unidos hace que tampoco sea necesario revisar mucho su política internacional en este caso yo diría que si hay que prestar atención a la posición de México a la posición del Brasil que no están explícitas aún que son países que yo creo que desde una perspectiva realmente y honestamente democrática están opinando sobre las dificultades de la democracia venezolana pero después lo que tiene que ver con el gobierno argentino con el gobierno chileno con el gobierno peruano me parece que no merece demasiado análisis porque no es necesario preguntar a sus cancillerías cuál será su posición en política exterior con solo preguntar al departamento hemisférico del departamento de Estados Unidos van a repetir los comunicados que de ahí le manden traducidos al idioma de su país claro esto es sorprendente quizás bueno no tanto después de algunas cosas que ya hemos visto pero por ejemplo en Chile se pensaba que Boric era un hombre de un perfil político y ideológico diferente al que ha venido demostrando y ahora bueno se confirma un poco esto con el mensaje relacionado con las elecciones venezolanas no pero además yo tuve la oportunidad de conocerlo a Boric que entró en Francia hace muchos años cuando era un dirigente estudiantil y cuando destilaba compatibilidad revolucionaria por sus poros el paso del tiempo ha hecho que en lugar de cambiar el mundo y de cambiar Chile haya preferido cambiar de opinión la política que lleva adelante Boric en Chile es absolutamente continuada de la política de Pinochet de hecho las principales íconas de la política de Pinochet que fue destruir el sistema de jubilaciones para armarlas a la administración de fondos de pensión privadas destruir el sistema de educación gratuita y plantear el hacelamiento de todas las instancias educativas superiores destruir el derecho al agua y a la energía y plantear que ambos servicios son privados y solamente puede ser utilizados de pago no ha habido ninguna modificación y el gobierno de Boric sigue adelante con esta misma política que son las que instauró Pinochet hace muchísimos años atrás y por otro lado hoy mientras nosotros estamos hablando Boric está en Emiratos Árabes Unidos que es una teocracia absolutamente dictatorial a la que por lo menos de lo que yo sé hasta el momento no veo que le hayan pedido las actas de escrutinio que determinan que ese señor con el que se reúne él es un presidente electo democráticamente de ese país Marcelo te pregunto por último mencionados recién Estados Unidos se produce la bueno nadie sabe dónde está Biden algunos hasta dudan de su existencia biológica pero bueno es un gran punto porque en realidad a ver no hay antecedentes en la historia moderna y occidental por lo menos occidental seguro la mundial tal vez hace algún dato que se me escape de un presidente que se supone haya renunciado a su candidatura después de haberla ganado en elecciones internas sin siquiera conceder un reportaje sin hacer una conferencia de prensa y sin grabar un video con su opinión exactamente hubo un tuit producido por una carta que puede haber escrito cualquiera todo el mundo sabe que las redes sociales que responden a POTUS que es la red social del presidente de Estados Unidos que usa circunstancialmente quien ocupa la Casa Blanca no son manejadas en este caso por Biden sino por un equipo de comunicación y en realidad se viene anunciando desde aquel día que Biden va a dar una conferencia de prensa explicando los motivos de su decisión de desistir de su condición de candidato esto no ha sucedido a la fecha y bueno lo que empieza a ver lo que yo te decía es un reclamo muy grande en Estados Unidos no solo de de hecho hay proyectos presentados en la Cámara de Representantes pidiendo una prueba de vida de que Biden está habido y de que nadie sabe qué es lo que está pensando Biden es cierto que esto también tiene que ver con la desesperación del partido de Mora que le ha ido muy mal en todas las encuestas y en todos los sentidos de opinión y que en realidad está intentando instalar esta idea de cualquiera le puede ganar a Trump porque Trump es una especie de agente diabólico llevado desde el más allá como si Trump con sus pros y sus contras tal vez con más crontas que pros no sea otra cosa que otro producto legítimo de la descomposición de la sociedad norteamericana entonces lo que me parece que empieza a primar ahí inclusive si uno corre un poco la maleza para ver lo que significó el atentado a Trump el atentado a Trump se produce 48 horas después de que fue visitado en su casa de Florida por Víctor Orbán presidente de Hungría actual presidente de la Unión Europea por el ejercicio de rotación que tienen los países que la integran un hombre de mucha cercanía también con el presidente Putin en Rusia que todos los datos las crónicas y las especulaciones indican que fue a plantear una nueva conferencia de paz en el mes de febrero del año que viene en Budapest entre Putin y Trump para discutir el futuro de Europa y el futuro de Ucrania y que todos indican por lo menos muchísimos analistas norteamericanos con los que uno ha tenido la oportunidad de hablar que Trump le habría manifestado su interés en avanzar en esa situación 48 horas después aparece el atentado donde no lo mataron de casualidad Estados Unidos que se ha jactado de su tolerancia de su vocación no verificada por la historia Estados Unidos tiene más magnicidio que tal vez ningún otro país desde Lincoln hasta Kennedy con inclusive varios más intentos de magnicidio no solo Trump sino Reagan y varios más lo que todo el mundo supone es que hay una situación de descomposición en Estados Unidos que en algunos aspectos inclusive hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con su descomposición social con el pase a la marginalidad social de sectores muy grandes de su población otroras incluidos en el sueño americano y la proliferación de armas por la misma legislación que tiene Estados Unidos donde las armas de largo alcance y las armas de guerra se compran en el supermercado como si fueran golosinas el futuro de ese caldo de cultivo de descomposición social nadie sabe muy bien donde termina lo que está claro que en la desesperación de permanecer en el poder el partido demócrata norteamericano está dispuesto a tirar el mantel y cuando dicen que la posibilidad de generar inclusive una tercera guerra mundial para tratar de mantener la hegemonía global por parte de Estados Unidos es una idea que lamentablemente inclusive muchos analistas internacionales ni siquiera descartan Marcelo te hago la última pregunta porque tiene que ver con nosotros porque muchos analistas consideran como la última carta a jugar por el gobierno argentino actual un eventual triunfo de Trump y me parece que en la lista de los intereses de los Estados Unidos y en particular de Trump la Argentina puede no estar precisamente en los primeros lugares es decir el gobierno ante el agotamiento de su plan económico apuesta a una mirada benevolente de Trump hacia Milley no sé qué opinás vos con respecto a eso mira el gobierno argentino trabaja con la hipótesis de la sanora y del burro es lo que hace en cada consultor en cada circunstancia cada semana ya le resulta cada vez más difícil instalar temas periféricos para poder correr la discusión hacia ahí en su momento el centro cultural Kiner y muchos temas parecidos y además básicamente porque dice Vos Populi que en su visita a Estados Unidos no solo no se pudo reunir sino que tuvo que mendigar una foto en la oscuridad con Trump Javier Milley e inclusive todos los analistas con los que uno habla esa breve conversación entre Trump fue ya le di 40 mil millones a la Argentina decirle que te ayuden a los que se los di entonces no da la impresión además que la Argentina de Milley figura en ninguna estrategia de largo plazo de Trump los intereses de los republicanos uno cuando analiza la política histórica los republicanos habitualmente tienen mucho interés en lo que pasa al interior de Estados Unidos y lo que pasa en su relación con Rusia y con China si uno se toma el trabajo de analizar los gobiernos norteamericanos de los últimos 80 años incluido Nixon incluido Reagan incluido mucho más el eje de su política está ahí no tiene esa obsesión por el patio trasero latinoamericano como le llaman ellos que tienen los demócratas que tienen esa pretensión de superioridad moral que van a impregnar democracia y de valores morales al resto del mundo y sobre todo a lo que consideran su área de influencia primera que es América Latina a tal punto es este nivel de barbaridad que poca gente se encarga de comentar que el comando sur que es una dependencia militar de Estados Unidos tiene en su logotipo el mapa de América Latina que no pertenece a Estados Unidos esto es lo que piensa el partido demócrata de América Latina y me parece que la idea esta de que Trump va a estar muy preocupado por ayudar a Milley me parece que es lo mismo que suponer que la FIFA está muy ocupada por ayudar a Argentina que gane la masa de oro en los Juegos Olímpicos ni más ni menos ahora sí la altísima que quizás a priori parezca que no tiene nada que ver con la política internacional algunos dicen que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos mostró de algún modo cierto final de ciclo cierta culminación de una mirada sobre el mundo con ese deseo desesperado de Francia de mostrar lo que no es es decir con su inclusión desmesurada etcétera desmentida por la representación de Argelia tirando flores en el Sena por todos los argelinos que fueron masacrados por Francia en la guerra de liberación de Argelia hay una cosa que para mí es absolutamente indudable con solo ver un par de libros de historia más allá del oportunismo de la vicepresidenta Villaruel en intentar utilizar un hecho deportivo y un agaf deportivo cuestionable por cierto de jugadores de la selección argentina para avanzar en ese tema lo que está fuera de debate es que Francia es un país absolutamente colonialista que masacró poblaciones enteras en África que generó nuevos dispositivos de tortura y desaparición de personas que fueron instruidos militares argentinos por militares franceses durante la dictadura argentina y que en realidad Francia ha hecho de su apego a los derechos humanos de su valor por los derechos humanos universales una campaña publicitaria inclusive hay una cosa que es un dato histórico a ver la idea de que la revolución francesa vino a modificar el mundo es una idea publicitaria en realidad la primera revolución antimonárquica que se desarrolla en el mundo fue la revolución de Estados Unidos liderada por Washington que fue varios años antes que la revolución francesa y que inclusive los principales líderes de la revolución francesa en el tratado de París que se hace para que Estados Unidos termine de fijarse en independencia y que Inglaterra la reconozca como tal los franceses se vincularon con los líderes norteamericanos para planificar lo que sería después la revolución francesa Francia tiene una muy buena agencia de publicidad pero la agencia de publicidad de Francia difícilmente puede explicar lo que en realidad Francia hace por el mundo así es bueno ahora sí te despido Marcelo te agradezco como siempre tu deferencia en dialogar con nosotros hasta una próxima oportunidad que la pasen muy bien un gran abrazo gracias Isabela gracias para todos ustedes y para toda la gente del sur de Santa Fe de Buenos Aires de Córdoba y toda esa región que ustedes abarcan cada noche chau chau hasta la próxima Marcelo Brignoni fue quien nos acompañó especialista en temas internacionales su mirada sobre lo ocurrido ayer en Venezuela que sigue ocurriendo ¿no? porque hoy hay manifestaciones en todas partes por supuesto en Venezuela pero también en otras partes del mundo a favor en contra de Maduro a favor o en contra de la digamos la veracidad de los datos dados a conocer por el Comando Nacional Electoral en fin la respuesta de Maduro retirando a sus diplomáticos los diplomáticos venezolanos de países como el nuestro también de Chile algunos otros algunos que todavía no se han definido en cuanto se aceptan o no este resultado de ayer bueno en fin la cosa todavía está en plena ebullición pero también la elección en los Estados Unidos ¿no? la insólita situación que atraviesa ese país con un presidente literalmente desaparecido ¿no? Joseph Biden desapareció su última manifestación que no se sabe que si es efectivamente él fue un tweet un simple tweet un mensaje enviado a la convención del partido demócrata anunciando que se retiraba de la candidatura pero ni fue él a decirlo ni luego lo explicó en conferencia de prensa ni ha dado un reportaje periodístico nada nadie sabe dónde está si uno transita medios estadounidenses algunos de ellos están preguntando con toda seriedad ¿Biden está vivo? está y en todo caso si lo está ¿en qué condiciones? bien el mundo que tenemos nos estamos despidiendo mañana estamos otra vez si os quiero a las 8 de la noche aquí con Fuera de Agenda por VerTV no se vayan porque ya llega noticias en HD edición central Manuel Fuertes está a su comando chau hasta mañana gracias por acompañarnos una producción de Multimedio GS ¡Gracias!